los días. Iniciamos informando que la plataforma Aurora acaba en el corte de esta mañana de alcanzar los 200.814 interacciones con ciudadanos nacionales que viven en el territorio nacional o en el extranjero. Igualmente, 6.578 asistencias médicas remotas fueron cumplidas en el día de ayer e igualmente 267 casos de emergencias resueltos a través de la plataforma Aurora Ministerio de Salud Pública COVID-19. Informamos con mucha alegría la salida del señor Pascualini el primer positivo importado en la epidemia de COVID-19 en la República Dominicana. Y así como expresamos nuestras condolencias en los casos de los fallecimientos que se han producido y se siguen produciendo en el país a consecuencia de esta epidemia, hoy queremos celebrar esta salida de alta del señor Pascualini del Hospital Ramón de Lara después de 54 días de internamiento en ese centro de salud. Ello es un motivo para celebrar para este Ministerio de Salud Pública y todo el Sistema Nacional de Salud con este caso específico, el número uno. Agradecemos las notas de la Embajada italiana e igualmente agradecemos a todos aquellos medios que se han hecho eco de la salida del señor Pascualini, a quien deseamos larga vida y que siga viniendo a República Dominicana a disfrutar sus vacaciones. Queremos agradecer igualmente a la Embajada Alemana la nota de agradecimiento del Embajador Volker Pellet por el tratamiento recibido por dos ciudadanos de nacionalidad alemana quienes fueron hospitalizados y dado de alta en el país también ya recuperados. Muchísimas gracias señor Embajador por esta nota que nos envía. Igualmente quiero con fines de aclarar a la opinión pública la certeza y la veracidad con que el Gobierno Nacional y este Ministerio de Salud Pública están manejando las informaciones vinculadas al COVID-19 y le voy a pedir al máster que ponga a rodar el video de despedida del señor Pascualini. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Has perdido las fibras! ¿Cómo? ¿La fibra? ¡¿Te aplastas! ¡Si! ¡Un poquito! Un poquito, un poquito, pero el hospital ha estado muy grande, muy grande, muy gracias. Eres el paciente primero del país y para nosotros es servirse, ha sido un gran placer. Debo decir muchas gracias a todo el personal del hospital, muchas gracias al Ministro de la Salud, al Presidente de la República. He estado tratando, perdona por más español, no hablo muy bien, pero he estado tratando muy bien. El personal del hospital fue muy grande, gracias. Estoy encantado, encantado. Gracias, muchas gracias. Esperamos que mantenga su salud, que su recuperación haya sido total. Y nosotros aquí en la Fuerza Aérea, pues, le recordaremos con gratitud. Gracias a todos. Se ha estado tratando muy, muy bien. Muchas gracias a todo el personal del hospital. Gracias. 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 Y tranquila con todo lo que hicieron por mí. Yo le agradezco mucho, mucho, de verdad, se lo agradezco. Primero a Dios y después a todos. A la marcha, celebramos la recuperación de la salud y el vencimiento al COVID-19 durante este largo tiempo de estadía hospitalaria. Muchísimas gracias por la información y los videos que le hemos puesto para conocimiento de todos. Paso a leer el boletín número 35 de la Dirección General de Epidemiología. La situación global del COVID-19 han reportado 2.471.136 casos confirmados, de los cuales en el día de ayer se reportaron 73.920. El total de defunciones globales ascendió a 169.006, de los cuales 6.058 fueron nuevas defunciones a nivel global. En las Américas se reportaron un total acumulado de 925.291 casos confirmados, de los cuales 32.172 fueron casos nuevos. Igualmente, el número de defunciones en todas las Américas ascendió a 44.775, de los cuales 2.089 fueron nuevas defunciones del día de ayer. En nuestro país, el número de casos confirmados asciende a 5.543, de los cuales 244 son casos nuevos, 265 el total de fallecimientos, 4.7 la tasa de letalidad, 674 los recuperados a nivel de clínicas y hospitales, con un total de 13.736 descartados, y el número de muestras tomadas 19.280 para PCR. Queremos igualmente informar que el 40% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional, el 15% a la Provincia Santo Domingo, el 11% a Santiago, 10% a la Provincia Duarte, 5% a La Vega. La positividad general en las últimas cuatro semanas asciende a 29%. Del total de casos confirmados, el 54% son hombres, y la media de edad, 63 años. El detalle de los casos nuevos es el siguiente. En el Distrito Nacional se reportaron 65 casos nuevos, con un acumulado de 1.401, una tasa de positividad de 22%, el número de recuperados 268, uno un fallecido nuevo y un acumulado de 35. Asua, cero casos nuevos, 24 acumulados, unos recuperados, ningún fallecimiento. Bauruco, cero casos nuevos, 4 acumulados, unos recuperados, cero fallecimiento. Baraona, cero casos nuevos, 33 acumulados, 4 recuperados, cero casos de fallecimiento. Dajabón, un caso nuevo, 3 acumulados, unos recuperados, ningún fallecimiento. Duarte, 28 casos nuevos, 547 acumulados, 68 recuperados, un caso de fallecimiento nuevo. Elías Piña, continúa en cero. El Ceibo, cero casos nuevos, 4 acumulados, cero fallecimiento. Espaillat, cero casos nuevos, 162 acumulados, 21 recuperados, cero casos nuevos, de fallecimiento. Independencia, cero casos nuevos, uno acumulado, unos recuperados, cero fallecimiento. La Alta Gracia, nueve casos nuevos, 109 acumulados, 22 recuperados, cero fallecimiento. La Romana, dos casos nuevos, 97 acumulados, 7 recuperados, cero fallecimiento. La Vega, un caso nuevo, 388 acumulados, 31 recuperados, cero fallecimiento. María Trinidad Sánchez, cinco casos nuevos, 79 acumulados, 5 recuperados, cero fallecimiento. Montecristi, cero casos nuevos, 13 acumulados, 1 recuperados, cero fallecimiento. Pedernales, cero casos nuevos, 3 acumulados, cero fallecimiento. Peravia, un caso nuevo, 37 acumulados, unos recuperados, cero fallecimiento. Puerto Plata, un caso nuevo, 175 acumulados, 10 recuperados, cero fallecimiento. Hermanas Mirabal, siete casos nuevos, 141 acumulados, 16 recuperados, cero fallecimiento. Samana, cero casos nuevos, 21 acumulados, 8 recuperados, cero fallecimiento. San Cristóbal, seis casos nuevos, 132 acumulados, 6 recuperados, cero fallecimiento. San Juan, un caso nuevo, 39 acumulados, unos recuperados, cero fallecimiento. San Pedro de Macorís, cero casos nuevos, cero casos nuevos, 54 acumulados, 8 recuperados, cero fallecimiento. Sánchez Ramírez, un caso nuevo, 134 acumulados, 3 recuperados, cero fallecimiento. Santiago, 24 casos nuevos, cero casos nuevos, cero fallecimiento. Santiago Rodríguez, cero casos nuevos, 17 acumulados, cero fallecimiento. Valverde, cero casos nuevos, valverde, cero casos nuevos, 32 acumulados, 3 recuperados, cero fallecimiento. Monseñor Noel, un caso nuevo, 160 acumulados, 12 recuperados, cero fallecimiento. Monseñor Noel, un caso nuevo, 160, estoy repitiendo. Acumulados, 12 recuperados, cero fallecimiento. Monte Plata, cero casos nuevos, 11 acumulados, cero fallecimiento. Atomayor, dos casos nuevos, 11 acumulados, uno fallecido. San José de Ocoa, cero casos nuevos, cuatro acumulados, cero fallecimiento. Provincia Santo Domingo, 89 casos nuevos, 1,013 acumulados, 100 recuperados, cero fallecimiento. Totales, 244 casos nuevos, 5,543 acumulados, 29% la positividad, 674 recuperados, 5 fallecimientos nuevos, 265 fallecimientos acumulados. Con relación a las recomendaciones, volvemos a toda la población a recordar las medidas de higiene básicas, como el lavado frecuente con agua y jabón abundante de las manos, el uso obligatorio de las mascarillas en los casos de confinamiento domiciliario para los enfermos y aquellos que le atienden, e igualmente para el desplazamientos en áreas públicas, calles, mercados, supermercados, almacenes, farmacias y lugares de prestación de servicios de cualquier naturaleza. Igualmente, en los casos de presentar sintomatología, el deber de la familia o del propio ciudadano, es acudir a los centros de salud más cercanos en búsqueda de atención médica, cuando presenten fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, o signos y síntomas vinculados al COVID-19, como pueden ser los contactos cercanos con personas positivas. A los supermercados, bancos y otros establecimientos, mantener y evitar las aglomeraciones en esos establecimientos y mantener las indicaciones de distanciamiento físico de sus clientes. Igualmente, exigir a los clientes de estos establecimientos la mascarilla de protección que se ha indicado como obligatoria para todos los ciudadanos. A los prestadores de salud, mantener los equipos de protección personal para todo el personal de salud, sobre todo en las emergencias, lugares de triaje y de internamiento de pacientes positivos en UCI u otros lugares donde estén alojados. Igualmente, realizar la notificación obligatoria de inmediato a la Dirección Nacional de Epidemiología de todos los casos que sean tratados, hospitalizados o no en estos centros de salud. Aplicar las medidas estándares de prevención, control de infecciones en el manejo de los mismos y dar el seguimiento de casos confirmados en aislamiento domiciliario para las Direcciones Provinciales de Salud y los oficiales de las Fuerzas Armadas que prestan apoyo al Ministerio de Salud en estas tareas. A las Direcciones Provinciales de Salud y de áreas, mantener activa la búsqueda de casos y la identificación y pruebas para defunciones en territorios de su demarcación, sobre todo en aquellos que posean menos de 30 casos y reportar a la Dirección Nacional de Epidemiología los hallazgos realizados. El monitoreo y verificación de las alarmas de infección respiratoria bajas o altas detectadas o reportadas deberán ser atendidas inmediatamente por las Direcciones Provinciales de Salud. Igualmente, las Direcciones Provinciales y de áreas deberán hacer inspecciones en los centros de aislamiento de todo el territorio nacional y reportar las condiciones a la Dirección del Ministerio de Salud y a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ministro. Estas informaciones, Marilena, adelante. Para mí, lo más importante en cuanto al número de fallecidos que bajó notablemente. Entre ayer y hoy, solamente aumentó en cinco el número de fallecidos nuevos, para un total de 265. ¿Y cuál era la tendencia hasta ahora, Julio? Desde el boletín número 30 del sábado pasado, cada día aumentaba. Ese día 17, al otro día 9, 9, 10, 15 y 5. O sea, es el más bajo en los últimos días desde el sábado hasta ahora. Un total de casos confirmados, 5,543, un aumento de 244 casos, que más o menos era la tendencia, 200 y pico, con el día, hace dos días que, Cristian, destacamos ya eso, que subió solo 80 porque el número de pruebas también fue muy poco. La tasa de letalidad bajó un poquito, 4.7, ayer era 4.9, recuperados 674, 93 más, incluyendo dos grandes casos, como fue el caso del italiano y de la señora que él mencionó. Descartados 13,716, muestras procesadas 19,280 de PCR, es decir, que ayer hubo 1,019 pruebas más. Creo que son datos dentro de la situación alentadores. Cristian. Básicamente eso era la... Te preguntaba por las muestras. Para ver ese orden, cuando se aplican sobre 1.000 pruebas, o promedio de 1.000, siempre la cantidad de contagios, 240, 250, se puede acercar a 300, y más o menos eso es como una proporción de un tercio. Pruebas aplicadas, contagios. Y por eso es tan importante que se acelere la aplicación de las pruebas, como se anunció en el día de ayer en el encuentro que dirigió el presidente Medina. La presentación del video, Julio y Cristian, por estar. O sea, él presenta el video con el italiano dando las gracias, habla de la nota de agradecimiento de parte de la Embajada de Italia, también en otro caso de dos alemanes, una nota de agradecimiento de la Embajada de Alemania, y creo que lo hace motivado por varios medios que subieron dos fotos. La del primer día, donde aparece el italiano tras una pared de cristal, se veía más gordito, se veía mayor, se veía con el pelo más claro. Y la de ayer, donde él se veía hasta buen mozo, yo creo que se veía más delgado, el pelo más oscuro y de verdad que se veía más joven. Yo creo que eso lo molesta un poco porque él dice, están poniendo en duda, por eso es que él habla de que para que vean la certeza y la veracidad de nuestros datos y ponen ese video. Y hay que entender al ministro de Salud. Yo estuve hablando con alguien de su equipo ayer y me decía, ese señor a veces llega aquí al ministerio a las 5 de la mañana y lo he visto salir a las 12 del día, no tiene un minuto de descanso. Entonces ya ustedes saben cómo él se siente cuando le hablan de que se está haciendo algo irregular, como aquella denuncia que hizo en su momento Orlando, Jorge, Mera, que luego se aclaró, o cuando se pone en duda de si este es el italiano del caso cero o no. Entonces hay que ponerse en sus zapatos. No sé qué piensas tú, Cristian. Hay un dato, hay un dato, acusame, Cristian, hay un dato que él dio ayer que no sé si no lo ha dado porque es de días anteriores, pero sería un récord. Él habló ayer de una señora de 130 años. Ah, sí. No, 103. ¿Eh? 103 años. 103 años. Ajá, sí. Lo comentamos, creo que fue quizás... De una señora, sí. De Puerto Plata. De Puerto Plata, 103 años. Tenemos que, imagínense, que se recuperó. Eso debe ser un caso excepcional. Deben haber pocos casos así. La verdad que a mí me resultó molesto, un poco risible, después molesto, esta situación del italiano de que dijeran que es otro. La gente tiene que tener un mínimo de racionalidad. Y me molesta cuando son personas que a uno le supone un mínimo de raciocinio y de entendimiento y de conocimiento. Sí. Porque a veces hay gente por ahí que escribe de todo, pero personas que incluso están conectados con uno y le mandan todas sus informaciones, que le remitan cosas así, es una... Revela miseria, porque el propósito es fastidiar. La verdad que algo tan absurdo así no debió compartirse y en eso tiene razón el ministro en sentirse molesto y presentar el video. Yo creo que... Perdona, Cristian, se sintió molesto. A mí me consta eso. Sin embargo, hoy lo que respondes con el video... Correcto. Destaca certeza y veracidad, pero no mostró incomodidad en ningún momento. No, correcto. Y sobre las desinformaciones y la gente que gusta, a veces profesionales, es importante, a veces el ciudadano da pie. Llamar la atención. Hay un trabajo en los servicios de prensa sobre tres figuras de la televisión norteamericana. Doctores, aunque hay uno que es en psicología. Famoso, incluso está el doctor Oz. El doctor Oz. El famoso. Famosísimo. Entonces, fueron tres doctores, incluía el doctor Oz, al doctor Fid Magro y a Drew Pinsky, que minimizaron los efectos de coronavirus. Y están presentando excusas ahora porque fueron excesivos en las cosas que dijeron. Por ejemplo, Magro comparó la cifra de muertes causadas por el virus con las de ahogados en piscinas y las de accidentes automovilísticos. Y dijo, no cerramos el país por eso. El doctor Oz fue más allá y propuso abrir las escuelas, ya que, comillas, solo nos puede costar entre un 2% y un 3% el término de mortalidad total. Óyame qué barbaridad. Y Pinsky insistió durante semanas que la gripe era peor que el coronavirus. Esta gente hoy, gente con millones de seguidores. Imagínense lo que pudo influir esto en un ambiente donde el líder de la nación, el presidente Trump, está diciendo que eso, el calor se lo llevaba y que no dan caso a eso. Imagínense el impacto de gente que tiene millones de seguidores. Hoy, afortunadamente, están presentando excusas por los excesos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Estamos en comunicación. Creo que vamos a conversar con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Pero vamos a una pausa. ¡Cambio y fuera! Caribe Express informa a sus apreciados clientes que, como medida para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, le soliciten a sus remitentes y o familiares locales e internacionales que el envío de remesas sea para entrega a domicilio. Garantizamos el pago en dos horas o menos, sin ningún costo adicional. De esta forma, evitamos largas filas en las oficinas y la exposición al posible contagio del virus. Quédate en casa. Caribe Express te lo lleva. Caribe Express te lo lleva. La atención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. ¿Eres un trabajador informal? Quédate en casa. Te tenemos tres grandes buenas noticias. Primera, aumentamos la cuota a los beneficiarios del programa Comeres Primero a $5,000 durante los próximos 60 días. Segunda, aumentamos las familias beneficiadas de 811,003 hogares a $1,500,000. Y tercera gran buena noticia, aumentamos los fondos para aquellos hogares donde las cabezas de familia tienen más de 60 años y precondiciones de salud, HIV y tuberculosis. ¿Te preguntarás cómo funciona? Te lo explico. Primero, los beneficiados del programa Quédate en Casa podrán acceder con su cédula de identidad como único documento necesario en los establecimientos del programa Comeres Primero. Segundo, el Banco de Reservas tendrá un archivo con los...